gracias por estar con nosotros buenos días y constan buenos días doctor espinoza cómo está todo y en esta mañana que estamos viendo ya vimos yo estoy recopilando el asunto de los filibuster o si tomaron mucha fama porque eran eran piratas también en esos botes pequeños que viajaban mejor dicho operaban en la isla tortuga y tierra firme al estilo somalia oye tú sabes que esa película es basada en hechos reales la del capitán phillip yo te recomiendo que la vea si no lo has visto porque fue basada en hechos reales fue en un botecito pequeño unos somalíes que desde eso que se dedican a la piratería todavía hay piratas modernos que no necesariamente son como lo que aparece en la película que son un grupo de gente que toman un barco y dicen búsquenme lo busque aquí hay dinero búsquenme lo en el cuerno cercano hay otra película que le dieron una pela a las fuerzas especiales de los eeuu no ha visto eso procura verla una una pero la piratería que es un algo que todavía se ve precisamente en barco pequeño era que yo iban lo preparaba una buena cantidad de combustible se aproximaba y ellos porque en los barcos mercantes se supone que no debe haber armamento no entonces ellos armados tenían la posibilidad de atenuó si desde que ellos se acercaron mucho a un barco chino que tenía orden de resolver ese problema pero sobre los piratas hay mucho que hay mucho de romanticismo y de mitología podríamos decir en torno a los piratas por ejemplo yo quiero tú sabías que un norteamericano que escribió un libro sobre piratas y aclaró ciertas cosas como por ejemplo en el gobierno de un barco pirata era democrático el capitán era elegido por los votos de la tripulación entre bandido te veas sí y otra cosa también que dice ese libro había un seguro los piratas tenían un sistema rudimentario de seguro o sea de por decían por un órgano por un ojo pérdida de un ojo lo tanto pérdida de una pierna lo más bochornoso de la piratería era que inglaterra le daba un derecho a piratear sí a sus barcos dar es como un estado dar permiso a los delincuentes de que podrían atracar a quien fuera siempre y cuando no fuera súbdito de esa corona o precisamente más específicamente a los que eran enemigos de la corona bueno doctor espinoza jóvenes están hay un fiscal con 250 mil dólares que que lo están investigando pero eso no es como que la ponchera de agua ya se está como rebosando ya como ya la contención del dicho eso ya como que no como que ya no es suficiente y todo eso cual vamos a ver yo vi la la información y para conseguir un abogado una gente que dará 250 mil dólares para que gestione un abogado lo que pasa es que hay transacciones que se que se realizan que la intermediación tiene un costo promedio de acuerdo a la gestión que se está realizando si el caso es grande se paga mucho eso es lo que pasa bueno el tema que eso pica y se extiende eso hay que dejar que se desarrolle si no vamos a pasarnos trescientos sesenta y cinco días tocando el tema del escándalo en el poder judicial y ya está salpicando el ministerio público fíjate que la magistrada jenny berenice reinoso dijo ayer que no sólo en la jurisdicción penal hay problemas sino también en las en la administrativa y en la jurisdicción inmobiliaria pero el presidente de la suprema pide pruebas pide pruebas entonces la magistrada que le suministre las pruebas que tiene de eso ella dijo eso ella tiene algo algo debe tener lo que pasa que no hay más ciego que se quiera ser ciego verdad eso es lo que pasa igual como negar que hay problemas en el sistema judicial no hay problemas hay aquí no vamos a pasar claro que lo peor de todo te reitero lo que pasa lo que pasa es que hay personas que están aprovechando esto para reducir al mínimo el impacto y la el prestigio de la justicia de la república dominicana y justicia ha existido hasta en la dictadura la hasta en la dictadura ha existido justicia justicia pero justicia de verdad los jueces tienen eso a su favor no importa la circunstancia en que administren justicia pueden pueden hacerlo muy bien en cualquier circunstancia que asegura que los corruptos han sido retirados del gobierno yo no no sé a mí me parece que si eso es así yo no creo que sea tampoco una gran noticia cual lo compensa porque si se comprueba que han cometido un hecho ilícito lo correcto no solamente es retirarlo del gobierno es someter sino también someterlo a la justicia entonces si uno hace un ejercicio rápido cuáles han sido los funcionarios que han sido retirados de este gobierno carlos tú recuerda bueno lo que veo fue el director de la hoy soy ha sido de los pocos que han sido relevados en el cargo pero no son no necesariamente se explica una edad se ha dado una explicación ni se ha dicho claramente porque se ha hecho si eres porque esos funcionarios yo vi a marino uno se apete con una con un volante en donde supuestamente se explicaba como se obraba en la construcción de las escuelas como se trataba a los contratistas como se había un pésimo manejo en ese sentido yo tengo la pregunta porque los funcionarios que han salido del gobierno yo creo que no pasan de 5 creo que no pasan de 5 deberían hoy estar preocupados por esas afirmaciones que hace el ministro administrativo de la presidencia el primer caso que uno conoce desde una salida del gobierno fue un ex ministro de agricultura le recuerda que renunció si en ese caso en ese caso no se denunció ningún tipo de ningún tipo él renunció renunció y punto segundo caso que no recuerde es el caso de lindri el ingeniero holguín y napa el caso de napa pero no se denunció tampoco se denunció ningún hecho punible otro funcionario de menor rango es el caso de corporán el del punca estaba en el cop sí creo que se destituyó el director en un momento del hospital de santiago yo creo que el ministro y esas personas que han salido del gobierno por un u otro caso debieran hoy estar lo de corporán era por algunos conflictos algunos conflictos para uno hacer memoria y ver hasta dónde llegan los alcances de esta afirmación que hace el ministro de la presidencia porque si yo fuera uno de esos funcionarios que salió del gobierno ya sea porque me destituyeron ya sea porque renuncié yo estuviera pidiéndole que aclare esa situación porque eso le echa un balde de de cosas todo el que hace a todo el que ha salido la administración pública en esta gestión y si él tiene razón no es que el ministro tiene razón de una irresponsabilidad del gobierno lo hemos retirado ocurre igual que con los agüedas y los policías que traban las dotaciones cuando están cometiendo sus actos delictivos en las comunidades no creo eso no denota tampoco un compromiso se tampoco creo que esa declaración del ministro establezca que todo el que ha salido es culpable de corrupción precisamente por eso merece una aclaración que lo que dice el manche aquí en declaraciones que lo periodista dice lo siguiente dijo que la lucha contra la corrupción es como una carrera de obstáculo e indicó que en todas las instituciones en que ha habido y se ha llegado al gobierno algún indicio sospecha de sospecha de corrupción el funcionario ha sido retirado bueno eso es lo que ha dicho pues hay que contabilizar cuáles son las instituciones en que ha habido salida de funcionarios voluntarios o retirados por el gobierno para que eso quede bastante claro no creo que sea muy lógico que alguien que haya salido por una renuncia o por una conveniencia personal proteste por eso pues no tiene que darse por el aludido o alguien que lo hayan sacado no tiene que darse por el aludido y entonces porque de todo modo si no figura en esa declaración su nombre supuesto bueno entonces usted no tiene que referirse a eso si no figura pero que él no dio justamente ese es el problema que no dio nombre la declaración la hizo como un genérico machi ha sido retirado entonces hay que contabilizar todo lo que han dejado sus puestos en el gobierno pero le conviene a un gobierno no hay que darse de por el aludido pero es que tampoco oye un gobierno de un partido donde decían que el país se dividía entre corruptos y peledeísta yo creo que aún esa afirmación de Juan Bospe es un poquito ahí o por lo menos se trata de hacerle honor es la trayectoria del PLD pero es poco conveniente para un gobierno no entiendo yo tener que estar diciendo encontramos un corrupto allí y uno allí y uno allí porque entonces sería ellos mismos lo que lo que estarían hecha diciendo que nosotros no servimos para eso no es posible eso es el régimen de complicidad señores que existe eso no tiene otra explicación porque se supone que si usted cuando se dijo eso había cierta justificación dependiendo del criterio que tenían los peledeístas de que fuera de ellos todo era corruptela y cosas de esas y se demostró que no que no que no era así pero sirvió de bandera de campaña y de macarón de proa para esa ese éxito que tuvo en términos generales ahora mismo hay una una campaña contra la corrupción de instancia incluso insólita como la embajada norteamericana y yo no sé cómo la cancillería no 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 le hace una nota por lo menos al departamento de estado ¿por qué? porque eso no eso no puede ser la clave de las relaciones internacionales consiste en no hacer lo que tú tienes prohibido hacer y la reciprocidad entre entre países amigos él no puede hacer eso aunque sea verdad y cierto que hay corrupción en alguna en alguna tampoco pueden volver a todo el aparato estatal pero en caso de que eso sea así nadie puede en Estados Unidos siendo un diplomático acreditado allí reclamar que están matando negros todos los días en la calle nadie puede meterse en eso es un asunto interno que los Estados Unidos resuelven como puedan aquí los casos de corrupción bien está siendo criticado por las instancias nacionales nosotros los resolvemos como podamos sin intervención de nadie porque nosotros no podemos intervenir en los asuntos internos de ningún otro país pero y aún inclusive machi si la si esta corrupción toca algún interés norteamericano porque parece ser que es el fundamento de los la vía la vía es la cancillería si se siente algún interés norteamericano afectado por la corrupción su queja debe dirigirse por la cancillería porque el comienzo hablando de las dificultades que habían de todo lo que se le pedía a un de todo lo lo que se le pedía a un inversionista para poder incursionar en la cúpula dominicana esas son reglas que cada país tiene la suya y en otro orden el presidente estuvo en la cámara americana de comercio el día de ayer ese escenario ha estado los últimos días caliente Carlos por ahí pasó el embajador también le tocó al presidente en el que abordó diferentes temas el presidente estuvo en la cámara americana de comercio y me sorprende bastante el asunto de que él haya propuesto la participación al sector privado en Punta Catalina incluso en un segmento como es el transporte público si ok lo de la Punta Catalina digo que no lo entiendo porque precisamente el propósito de construir las plantas tenemos entendido de que era que el estado iba a incursionar de nuevo en generación para abaratar costos pero donde se mete el sector privado y mide los resultados en función el estado está participando en generación si participa si pero como copropietario de las plantas que fueron capitalizadas pero eso no ha tenido eso no ha influido en un descenso de los precios de ninguna manera no ni o sea era además expertos han dicho es que esas plantas al final yo mi creencia independientemente de lo que ocurra con el pacto eléctrico yo pienso que eso al final termina en manos del sector privado no al final pasen o no al sector privado esas plantas o el sector privado tenga alguna el estado es propio participación el estado se es propio los terrenos se están construyendo no no los es propio pero quiero decir y no son del estado verdad no son del estado bueno estaban bajo un régimen de parque de parque nacional se hizo una variación al decreto que lo declaraba para excluir esa zona de punta catalina para eso pero déjame decirte una opinión que me impactó bastante de hace más de un año que la leí que decían que ok 600 megas más plantas a carbón pero que eso más que influir en los precios por la entrada de una producción de energía barata para que bajaran los precios lo que eso es un asunto que va a ser absorbido por el aumento de la demanda al paso de los años es decir de aquí a que la planta esté lista ya aquí necesitaremos 300 megas más yo no yo no quiero ese es otro tema ese es otro tema yo no quiero hacer mi ilusión con energía barata vamos a estar claros yo quiero hacer mi ilusión porque porque lo que ha ocurrido con el descenso del crudo a nivel internacional y lo que han dicho los generadores ellos que han bajado un 30% al costo de la energía eso no se ha traducido no se siente no se siente entonces a mi no me gusta que me envuelvan tanto porque ahorita empiezan las justificaciones y tienen mil explicaciones para eso no claro la reducción de un 30% eso no se siente en ningún lugar no dicen como que se está dejando esa diferencia se está aplicando que el gobierno dio cuando estaba acá se está rebajando el subsidio igual cada vez que me hablan de subsidio siento que me están engañando bueno yo no a mi no me gusta entrar en las cosas que están en litigio y eso pero el Fomper está ahí en mano el Fomper el expediente del Fomper si eso está archivado ahí guardadito eso está guardado eso es así lo archivaron pero eso no está archivado en la conciencia nacional no eso es así magia 10 mil millones eso no es un pellico y ñoco no no imagínate así es que estamos en la república dominicana eso está paradigma pero el presidente abordó también la necesidad de la alianza del sector público y privado para promover el desarrollo en la república dominicana yo quiero que usted sepa que en el Fomper el expediente del Fomper hay interés en norteamericano también pero hay corrupción también comprobada entonces yo no sé cómo es que estamos haciendo las cosas lo cierto es que el embajador norteamericano con todo el respeto que le deben tener por sus atribuciones o atributos no tiene derecho a opinar sobre los asuntos internos de la república dominicana no tiene derecho tendrá fuerza y poder pero no tiene derecho así es la cosa entonces mira ahora estoy viendo la información de de la alianza que está promoviendo el presidente de la república entre el sector público y el sector privado eso es correcto yo creo que ya no se trata de estar haciendo señalamientos sino de acciones concretas porque siempre ha habido una alianza entre el estado y el sector privado lo que pasa es que esa alianza solo ha resultado en beneficio para el sector privado siempre entonces que es lo que tenemos que hacer para que en lo adelante la república dominicana con un plan estratégico de desarrollo pueda avanzar con la convivencia del sector público la convivencia del sector privado las experiencias cooperativas como modelo de desarrollo para que la generación de riquezas el crecimiento económico no se queden en unas pocas manos o se vayan del país que es lo que está ocurriendo entonces cada vez que el presidente plantea una iniciativa digo eso está muy bien recuerden hace un tiempo planteó la iniciativa de competitividad yo no sé qué pasó con eso cuando tenemos una estrategia nacional de desarrollo hay un departamento de competitividad seguimos teniendo el problema que es una de las formas de medición de la distribución de riqueza del salario tú decías alrededor del 80 el 85% de los trabajadores gana menos de 15 mil pesos pero resulta que la canasta familiar según Proconsumidor hace una semana cuesta 30 mil pesos no no creo que no creo que llegue hasta allá pero bueno machi si no el banco central ha dicho el banco central que auxilia por 25 mil pesos pero vamos a darle el beneficio la duda no son los 30 ni son los 25 tampoco machi es posible que sea más de 25 depende donde usted esté pero lo cierto es y cuáles son sus expectativas lo cierto es machi que en en un campo de Villacinda por ejemplo ese no es el presupuesto lo que se toma es el promedio nacional para establecerlo porque si no vamos a las individualidades posiblemente y si tú le aplicas el promedio a todo el mundo tampoco funciona pero eso son los parámetros machi no no las estadísticas no funcionan así mira antes de de seguir con el tema de el salario y el desarrollo el desarrollo y esas cosas hay un detallito en las declaraciones del embajador que yo quería referirme que son las visas ellos van a dejar de vender visas porque la visa es vendida son vendidas son vendidas tienen una tarifa que si van a dejar de vender visas que entregue la visa devuélvale el dinero devuélvale el dinero ofrezca devolverle el dinero para que la gente el que quiere entregar la visa que la entregue ofrezcale eso por lo menos porque lo que hacen es vender visas eso es un negocio o se ha convertido en un negocio porque general históricamente eso fue una concesión del estado norteamericano al que quería ir a su territorio y eso obraba como una relación entre estados que son países amigos lo que él está planteando es como si nosotros fuéramos un país enemigo ah no que vamos a aplicar la sanción de en torno a las visas no eso no él no puede él no puede obra así de esa manera todo eso merece una nota diplomática en cualquier otro país de cierta vergüenza y poder porque también hay que tener poder para hacerlo eso fue una respuesta desproporción emocionalmente desproporcionada una nota diplomática por lo menos es procedente para que conste que nos sentimos lesionados en los intereses internos porque esas son las relaciones esa es la legalidad de las relaciones yo no puedo hacer en tu país lo que tú prohíben el tuyo por eso la mayor crítica que yo le hago participación ciudadana ellos no aceptan en el territorio norteamericano que alguien esté invirtiendo para para maniobrar dentro de la política interna no lo declaran conspirador de una vez o lo meten preso como a a ron peró bueno tú sabes que también en cuanto a la parte del transporte que dijo el presidente Medina en el en la cámara americana de comercio también es un asunto de que habla de inversión y adesentamiento en un mercado de o sea ya se habla de del potencial económico del mercado del transporte y de cierta manera es algo que podrían tener el presidente exhorta a los inversionistas a posiblemente tenerlo en la mira entonces que se puede esperar entonces está el presidente propiciando una competencia entre gente que son algunos aliados suyos algunos de la oposición con respecto a lo que es el negocio del transporte no entendí eso porque ahí se planteó también el proyecto de una una línea entre Santo Domingo y Santiago creo sí pero está planteado no pero no lo entendí que en el marco de esas declaraciones se hiciera mención de este tipo de cosas no lo entendí bueno lo que pasa es que a veces nos aparecen planteamientos entonces pero ¿y qué es lo que está pasando? digo ¿ha habido una alianza entre el sector público y el sector privado para el transporte en la República Dominicana? no lo que hay lo que pasa es que desde el sector público se ha permitido el crecimiento irracional el caos del transporte el Estado tiene que asumir su responsabilidad pero igualmente su responsabilidad en la forma en cómo se ha relacionado y ha permitido que los gremios choferiles muchas veces se naturalicen con ellos se puede pactar bueno que no hay forma de resolver el problema del transporte si constar con ellos pero ya ha llegado a un punto en donde ellos se sienten poderosos y se sienten que no pueden ser intervenidos por nadie que cualquier cosa que ocurra con ellos por eso ellos han formado de cada central sindical han formado un partido para dar ese carácter el sector transporte en su área el carácter político a cualquier cosa que redunde alrededor de su interés el sector transporte en su área tiene el mismo poder que tienen otro tipo de empresarios en sus áreas imagínate pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo esa es la realidad pero no me digas que yo traigo una carga de Europa y la voy a buscar en un vehículo mío al muelle y no puedo entrar al muelle eso no puede ser eso es lo que se ha permitido eso es lo que se ha establecido y el estado ha sido parte de eso con su pasividad y esa es la realidad que tenemos machi eso habrá que modificarlo sí pero hay que contar con esa gente al marzo de ello no se puede hacer bueno hay que pactarlo convocarlo y pactar lo que se va a hacer con eso pero y el congreso de la república dominicana establecer la línea de de pacto en ese sentido lo que pasa es que las relaciones históricas y el doctor ha hecho siempre referencia a eso desde Balaguer con los primeros carros ha sido una relación de naturaleza política clientelar y eso nadie se ha preocupado por modificarlo siempre lo hemos dicho Balaguer le tenían temor al transporte pero también a los americanos a los dos él ahí reaccionaba y se quedaba tieso pero igual el problema es que las relaciones de poder igual los poderes fácticos locales bueno el transporte de la república dominicana es un poder fáctico pero pero también aquí tan fáctico es que de cada sindicato han creado un partido para convertir asunto en un asunto político pero también el estado ha incursionado desde hace muchos años para acá a través de diferentes instituciones en proporción al servicio de transporte público una trate la onza también a través de las cooperativas que trajeron la guava banderita pero y ha sido prácticamente por falta de una gerencia efectiva y por politización de las administraciones pero además el estado tiene derecho a crear una una estructura de transporte público yo recuerdo cuando se crearon las rutas de la onza no estuvieron exentas de quejas tampoco de que los choferes también eran gente que querían que vieron en la onza una competencia y que pero eso fue un asunto que el gobierno quizás en el asunto en esos problemas que cae la política donde cuando no se tiene nada que ofrecer ofrecen a los votantes que hagan lo que le da la gana el asunto de los transportistas llega a un punto en que ya hay enfrentamiento a tiro hay sicariato hay un paquete de muertos en cuanto a los transportes se sabe menos de llega a conocimiento público una muy ínfima parte de todo lo que pasa en ese mundo yo creo que el discurso de la cámara americana de comercio primero el escenario la cámara americana donde hace unos días los rellenaron el embajador al país y lo segundo es que con respecto al transporte y a la energía que creo que fueron dos puntos que él trató parece ser que no fue su intención el poner en conflicto sectores ni en competencia sino que nosotros tenemos que coger ese discurso y verlo al paso ¿por qué? primero el tema energético es un tema raro es malo nadie lo quiere no pagan es un abuso pero los empresarios están locos por participar en ese negocio ustedes quieren participar vengan y participen sobre todo en un tema que es uno de los puntos más álgidos que tiene la campaña política porque el costo de Catalina es un tema que van a discutir se va a discutir más en enero comienza eso como un tema de oposición político ¿cuánto costó Catalina? el presidente le dice ahora con tiempo no pero vengan y participen pero ellos no quieren participar al costo que costó no quieren participar ahí al costo que a pesar de que la tierra es de la empresa privada pero en el caso del transporte esto es el polo opuesto nadie quiere participar en transporte porque el transporte solamente tiene bueno los subsidios el transporte es subsidio en todas partes del mundo ahora doctor hay un datito ninguno de ustedes hay una un datito ¿usted sabe cuántos millones de pesos mueve diario el transporte? 40 millones de pesos todos los días yo no soy muy muy experto ni tengo mucha experiencia en transporte porque solamente a veces me monto en una guagua para uno ver como está la cosa pero ya conocen a uno y no tiene sentido el que uno se monte porque cambia el comportamiento pero te voy a decir algo número uno nadie quiere invertir ahí número dos hay dos transportes totalmente no es lo mismo hubiere que Juan Hernández que Juan el dueño de Caribe Tour son dos negocios distintos Juan Hernández no tiene sindicatos no tiene concesiones no tiene lo que tiene guagua de 10 millones de pesos de 5 millones de pesos que tiene que trabajar son dos negocios distintos los sindicatos tienen sindicatos son patronos porque son dueños de todas esas guaguas por si ustedes no lo saben esas guaguas son propiedad de esos tres señores de esos camiones lo otro es que es deficitario y finalmente cuando ustedes trataron el tema de la política en un año nosotros vivimos una experiencia que fue el año 61-62 en 12 meses Balaguer le entrega todo el transporte público a los choferes y antes de ir se lo sacan del poder quien saca a Balaguer del poder no fueron los cívicos fueron los transportistas lo mismo que les regalaron los carros fue que lo presionaron para que se vaya le tenía terror al transporte como dice Machi terror y americano eran sus dos cucos porque lo sacaron lo hicieron meterse en la embajada y se metieron en una huelga creo que era un achocín verdad había una también de maestro que se formó ahí pero a quien le dio duro fue a Juan Bosch Fenama Fenepia Fenama y un achocín eso era pero como un gremio de maestros a uno que era profesor igual que ellos le hacen porque primero Juan Bosch no era ningún profesor Juan Bosch nunca dio clase Juan Bosch se buscó ese nombre porque era lo menos maleado que había en el régimen él fue profesor en el instituto de ciencia política de Cotarrito ahí sí bueno vamos a una pausa señores por aquí está feliz de cena de Cotarrito